A partir de este lunes, el pago de al menos 125 jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, sección 25, será tasado con base a salarios mínimos, lo que les permitirá incrementar su pago en un promedio de 5 mil pesos mensuales. Y el Issste tiene la obligación de que los cálculos de pensión para todos los compañeros agremiados que reciban igual o más de 10 salarios mínimos en su cálculo, ya no sea con la referencia de las UMAS. El representante del Comité Ejecutivo Nacional del SEM, Raimundo Valdivia Hernández, detalló que este logro se da de acuerdo a la jurisprudencia emitida por el octavo tribunal colegiado del primer distrito con sede en Nuevo León, anunciando que en el transcurso de la presente semana se notificará la delegación del Issste en Quintana Roo respecto al pronunciamiento del órgano jurisdiccional. El maestro Fermín tiene considerado en el transcurso de la semana el hacer llegar un escrito a nombre del Comité Ejecutivo Seccional a la encargada del Issste para que tenga de manera formal y por escrito lo que es esta declaración de tesis para que la propia delegación en sus propios estudios y cálculos empiecen a aplicarlos. Dijo que tras aprobarse el uso de las UMAS, el Issste empezó a pagarle a los jubilados en todo el país bajo este precepto, pero al contraponerse a la ley, el Colegiado Nacional Jurídico del SEM promuevió 1.786 juicios de amparo, 125 casos fueron de Quintana Roo. Para Notivisión, José Palma.